Este es un informe... Tal y como lo damos en avance en el noticiero nocturno, a esta hora de la noche el Cuerpo de Bomberos trabaja, porque este vehículo que impactó contra una vivienda aquí en la colonia El Pedregal, quiso tomar fuego en su momento, es por eso que ha llegado una unidad del Cuerpo de Bomberos para asistir lo que es este accidente de tránsito. En estos precisos instantes ya el Cuerpo de Bomberos trata de abrir la cabina de este vehículo para que no represente peligro, ya que ha impactado fuertemente contra esta vivienda que ustedes observan en las imágenes. Están trayendo baldes con agua también y intentan también abrir la parte de la cabina para poder controlar la situación y repito que no represente un peligro para esta vivienda, porque ha quedado justamente en frente de una vivienda, ha impactado fuertemente justamente en la calle principal de la colonia El Pedregal. Ya las autoridades están trabajando en este lugar y observamos que se roció bastante agua, bastante agua porque en su momento el vehículo estaba emanando bastante humo, estaba emanando bastante humo y es por eso pues que han rociado agua y porque sí se quiso tomar fuego. Pero ya en estos momentos el Cuerpo de Bomberos continúa trabajando en este accidente de tránsito que se ha registrado, fuerte accidente de tránsito que se ha registrado en este sector del Pedregal. Señor, usted es conductor del vehículo. Sí, yo soy. ¿Qué fue lo que le pasó, señor? Pues mire, sencillamente que en la bajada usted sabe que uno tiene que bajar despacio y entonces yo lo arranco despacio y frenando para bajar no me agarra el freno. Sí, eso sencillamente. ¿Venía sin frenos entonces? Venía sin frenos cuando me vine para acá. O sea, la única opción suya fue venir para acá a la vivienda o el vehículo le presentó alguna falla que lo hizo que se introdujera a la vivienda. No, sino que la velocidad del carro no lo pude frenar para abajo. ¿Usted está vivo? Sí, estoy bien. ¿Con quién venía solo? ¿Venía acompañado? No, yo venía acompañado, pero cuando ya venía aquí yo ya venía solo. Sí. Sí, no, no, gracias a Cristo, a Jesús, Él es el Salvador de nuestras almas. ¿Está con vida porque ha sido fuerte, le encontró nada? Claro que sí, es Dios. ¿Y cómo salió? ¿Le ayudaron las personas? Sí, yo abrí esta ventana y abrí la otra puerta y por ahí me salí. Así es. Sí. Bueno, ya en su momento como que echó bastante humo, quiso tomar fuego el vehículo, por eso le echaron agua. A lo mejor aquí, ya estando aquí yo, sí, creo que sí, porque todo es gasolina, andaba lleno de gasolina. ¿De todo se le derramó? Sí. ¿Y la vivienda la dañó? No, no, pues mira que no. No pegó. No pegó. Así es. Bueno, compañero, entonces de milagro se ha salvado. Miren, esta persona de la tercera edad, luego de impactar en esta vivienda que ustedes observan en las imágenes, ya el cuerpo de bomberos, repito, el cuerpo de bomberos está trabajando para dejar el vehículo completamente controlada, la situación y que no represente un peligro para esta vivienda, porque como repito, hay bastante combustible esparcido en este sector y pues en su momento quiso tomar fuego el carro, es por eso que las personas comenzaron a tirarle agua y la gran cantidad de combustible que ha quedado esparcida también en el frente de esta vivienda. Daños materiales, adiós, gracias, porque la vida es lo más importante, lo material se recupera y la persona que traía este vehículo ya ha conversado con nosotros y ha mencionado que fueron precisamente los frenos que se le habrían ido, no tenía frenos el vehículo y pues la opción fue venir a impactar en este sector. Es lo que les puedo informar a esta hora de la noche, compañeros. A bordo de la móvil de emergencia nocturna de HCH con las imágenes de Mauricio.